No respetan para nada. Seguimos hablando de más microviolencias, o más que micro, de las mujeres en China. Pues los famosos pies de loto son una forma de mutilación. Es la mujer con la pata quebrada ahí en casa. No tiene otra explicación. Y la prueba más evidente es que, obviamente, esas mujeres... Luego hay dos fotitos de unos pies descalzos y otros de la radiografía de los pies, para que veáis cómo quedaban los pies. Entonces, es ese concepto, que la mujer no se puede mover y otra de las conclusiones que nos llevan a eso es que las mujeres, digamos, de rangos pobres, nunca llevaban los pies vendados porque entonces no hubieran podido trabajar. Entonces, las sirvientas, etcétera, etcétera, no llevaban los pies vendados, lógicamente. Las suegras más malas del mundo. Ya lo he explicado por encima, no nos podemos entretener mucho más. La mujer tenía que estar sumisa y callada. La política del hijo único, ya hemos hablado un poco de ella, creo que es suficiente. Luego, si surgen problemas, lo abordamos más profundamente. Las ideas de la filosofía confuciana respecto a las relaciones, ya lo hemos visto. El hombre siempre tiene preeminencia, la autoridad siempre tiene preeminencia y eso se sigue respetando tanto en las asociaciones, como en la vida familiar, como en la vida comunitaria. En China y aquí. Muchas operaciones innecesarias, las esterilizaciones. Durante toda la época, sobre todo al principio, de la política del hijo único, la mayoría de la población trabajaba para empresas estatales, trabajaba para el Estado. Era lo que se llamaba la política del cuenco de arroz. Es decir, nadie tenía mucho, pero todo el mundo tenía lo suficiente como para comerse al día un cuenco de arroz con un poquito de proteína de cualquier tipo. Esto de esta política tenía sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Ventajas? Verdaderamente no había pobres y no había, digamos, grandes diferencias sociales. Inconvenientes todos. Primero, la gente no luchaba por tener ningún trabajo mejor, porque no tenía ninguna posibilidad. La gente, obviamente, se acomodaba lo que tenía y luego, a la hora de tener hijos, tenía que ser aprobado por el comité empresarial, digamos, tanto cuándo se podían casar, según conveniera la empresa, como cuándo podían tener un hijo. Por supuesto que el segundo hijo significaba, en muchos casos, primero una multa y en muchos más casos que les expulsaban del trabajo. Quiere decir que se quedaban no solo sin trabajo, sino obviamente sin la casa, que siempre la proveían las empresas estatales, y sin todos los beneficios sociales que tenían. Entonces, obligaban además a las mujeres...